Amigos de Con las Bases Llenas, tenemos el gusto de estar aquí con el receptor Wilson Ramos, quien será la máscara detrás del plato encargado de recibirle a esta cantidad de lanzadores de tremenda calidad que tienen los medios de Nueva York. Wilson, primero que nada, muchas gracias por la entrevista. ¿Y cómo te has sentido hasta ahora, desde que arrancaron estos entrenamientos hasta el día de hoy? Mira, primero que nada, gracias por tomarte tu tiempo para conversar conmigo. Y de verdad que, mira, súper contento, súper contento por esta nueva temporada que conviene. Súper alegre de estar nuevamente aquí en Pintana y haciendo lo que me gusta. Y mira, saludable, que es lo más importante. De verdad que me enfoqué en esta temporada muerta, en trabajar mi físico, mis habilidades detrás del plato. De verdad que, mira, me he sentido súper cómodo estos dos juegos de jugado. De verdad que es totalmente diferente al año pasado. Y mira, yo pienso que eso me ha dado muy buenos resultados y voy a mantener a mis lanzadores contentos en la domita. Las proyecciones de muchísimos diferentes sitios que se dedican a hacer esto de proyectar, de saber qué va a pasar, dan a este equipo de los mes como el favorito para ganar la liga este de la Nacional. En tus manos está toda esta cantidad de pitchers. ¿Qué sientes de saber que eres el manager del terreno, la persona responsable de recibirle a alguien como DeGrom, como Cindergat? Mira, sé que la responsabilidad es bastante grande, pero de verdad que, mira, confío en lo que puedo hacer. Ya tengo varios años de traer plato. Conozco muy bien la liga del Este, de la Nacional. Y de verdad que, mira, sé que puedo hacer muy buen trabajo. Sé que puedo mantenerlos contentos haciendo muy buen trabajo. Lo que nos hizo falta el año pasado fue un poco más de comunicación. Este año, mira, toda la comunicación que logramos obtener en la segunda mitad de la temporada, de verdad que nos ayudó bastante a terminar la temporada fuerte como la terminamos. Y mira, yo pienso que eso nos va a ayudar esta temporada a estar en mejor página. Tratando de, como lo dije ahorita, tratar de estar en la misma página, eso nos va a ayudar bastante. Yo pienso que esa comunicación entre ellos y yo, y Nudo, y Vera, va a ser bastante importante esta temporada. Como receptor estás rankeado entre los mejores receptores del béisbol y ya varios años de experiencia. Hay muchos jóvenes, Wilson, que nos ven, que nos siguen en las redes sociales, que quisieran estar donde estás. Un mensaje que le puedas mandar a todos esos jóvenes que sueñan con ser jugadores de béisbol de Grandes Ligas, sobre todo si son receptores. Bueno, mira, de verdad que es una posición bastante difícil. De verdad que le recomiendo que sean inteligentes, que escuchen, que agarren, que tomen todo, cada uno de los consejos que le den. Porque de verdad que, mira, es bastante complicada la posición, pero mira, es una posición súper alegre. Si te crees o si sientes que puedes ser un líder, de verdad que tómala con mucha responsabilidad. Porque de verdad que es muy bonito estar detrás del plato, comandando a todo el terreno, siendo la mano derecha de tu manager. De verdad que eso, mira, es muy bonito y te da mucha alegría estar detrás del plato, llegar al terreno el día a día a trabajar. Y mira, que sigan dando lo mejor de ustedes, porque de verdad que, mira, el béisbol es un deporte muy bonito. Siempre y cuando sean responsables, educados, mira, todas las cosas se le van a dar. De verdad que eso es mi consejo de parte del Búfalo para todos ustedes que siguen este deporte. Por mi parte de este, las gracias, Wilson. En nombre mío, de todos los seguidores de Con la Base Llena. Y nada, deseando a ustedes una excelente temporada. Gracias.